Entramos al party como si fuera mi casa Y a eso que no estamos listas Pero pasamos gratis y no dijeron nada Ya no conocen de vista Ey, esa noche me siento invencible Dije que ey, esa noche me siento invencible Paso tranquilo, recorro el party Estoy lleno de jota, me miran rally Me hice en el soku fumando mari Vino en shortcito, flasho en Miami Ey, para mi son invisibles Dije que ey, para mi son invisibles Ey, miren todos quien llegó Ey, si, si, todos saben quien soy Lo de Arturupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que no entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada No me dijeron nada No me dijeron nada de nada Lo de Arturupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que no entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada Lo de Arturupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Quizás fue un día, con ropa en la cara Pero no dijeron nada Lo de Arturupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que no entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada Lo de Arturupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Quizás fue un día, me romparon la cara Pero no dijeron nada Quizás fue un día, me romparon la cara